La Alcaldía decidió, a partir de toda la lucha de la gente del pueblo, que era necesario echar a andar un proyecto que pudiera transformar este lugar. Lo que me doy cuenta es que efectivamente tenemos en este lugar muchos espacios que queremos que se conviertan en espacios donde la ciudadanía, niños, jóvenes y mayores, la población entera, pueda hacer uso de ellos. Y se retomó las propuestas también de la gente. Venimos a informar que ya pronto va a concluir esta obra y que vamos a tener un espacio adecuado a las condiciones de este lugar y que va a tener espacio deportivo, recreativo, cultural y educativo. Quiero comentar que el terreno mide aproximadamente 9.700 metros cuadrados, de los cuales se están construyendo 1.100 metros cuadrados pechados. Y el resto del terreno, que son 7.434, será un espacio abierto. Iniciaré en la zona 1, que es la zona recreativa. Vamos a tener un huerto, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, un foro, la ventana geológica, un biciestacionamiento. Lo que también en el programa se pidió es la construcción de una pista para trotar, perimetral. En la otra parte, que es la zona de pórticos, que es la que llamamos ya como el espacio construido y que va a contar prácticamente con un programa social en el cual se construyen dos aulas. Tenemos otro espacio aquí también, como la zona 3, es esta terraza. Y a espaldas tenemos el kiosco. Pasamos a una cuarta zona, la hemos denominado como la zona de análisis científico. Casi 2.000 metros cuadrados entre lo construido y lo abierto, para que se albergue lo que será un museo y centro de monitoreo de hundimientos. Prácticamente estamos hablando de los hundimientos regionales que se dan en la zona y en la alcaldía. Es una de las recuperaciones del espacio público más importantes que la alcaldía de Iztapalapa está desarrollando en el marco de su programa de utopías. Gracias. 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 Gracias.